Entre los jugadores que quieren, o sea, es que se ve, tú entras a un vestuario y la gente está jodida por la situación, muy jodida, pero hay que darle, si hay detenso, hay que darle verdades, no hay que darle mentiras. Y luego a partir del domingo a las 7 de la tarde que no te den ellos verdades a nosotros en el campo. Si el lenguaje político es fácil, es sencillo. Nosotros cumplimos, vosotros cumplimos, vamos a salvar esto. Y ya está. Y el resto de gente que ha dicho que nos va a apoyar, o que está a la espera de ver cómo actuamos, pues estamos por las puertas abiertas de, no de toda Cartagena, de toda Cartagena, Murcia, España, mundo, todo lo que hay más humad, bienvenido sea. Pero a partir de hoy, de que salgamos por la puerta, para mí solo existe una cosa, cumplir por el año mañana y 20, 20, 20, 26, no hay más. Hacer dos iniciativas más que vamos a hacer para traer más gente de la que hemos hecho ya, la haremos jueves y viernes y a animar y a sacar a los garantes de la musea. Sabemos con quién podemos ir a quitar, con quién podemos no, con qué acuerdo de doñarnos. Bueno, hemos avanzado muchísimo, ¿vale? Pero no hay nada configurado. A lo mejor tengo yo el 17,5% del consejo de administración, o tengo el 5% o tengo el 100%, pero hay dos, tres grupos de empresarios. Gente de Cartagena, que estaría mañana viniendo para acá, ya me ha llamado ofreciéndome empresarios, o sea, a lo mejor el presidente del año que viene es cartagenero, pero ¿por qué no? O el vicepresidente, o hay gente del consejo de administración que tiene un 30% y son de Cartagena, de Murcia, de Torrevieja, de Madrid o de Barcelona. ¿Por qué no? Pero es que no hay nada decidido ahora. No es que, no quiere decir que no hay nada decidido porque el club no es nuestro. Cuando el coche sea bien, le diré quién se monta en mi coche, o quién le echa gasolina, o quién me lleva, pero es que no es nuestro. Evidentemente no te metes aquí como una aventura. Nadie pone un dinero en su bolsillo, a ver qué pasa, y luego buscamos dinero, recibimos los abonos, que no, que no, que no hay ninguna película de esa. Que lo podéis grabar bien, que ese tapo va a ser muy distinto. Con trabajo, con criterio, muy distinto. Yo creo que nadie, como el que se ponga delante de un micrófono, a decir mentiras, y en Cartagena, es gilipollas. ¿Carlos? Carlos, Carlos, ¿qué tal, Carlos? Bueno, no, lo mismo, es gestión económica para la cuenta del administrador, para la cuenta del administrador. El problema es que manda el administrador. Todo lo que consigamos poner, pues todo lo que, cuando nos quedamos con el club debemos de menos. Si mañana tiene un empresario y le pone 20.000 euros, pues le pedimos por eso al administrador. ¿Administrador puede ir a los jugadores? Sí, para los jugadores. No, tienen que ir a la cuenta para pagar tal, pues para la cuenta. Pero estamos gestionando el club, no van a ir ni a nuestro bolsillo, ni a ningún sitio. ¿Para la camiseta? ¿Para el cenador? ¿O el pantalón? ¿Qué? ¿Para el cenador, maestro, bingo, la camiseta o no? Ya está. Solo falta el interior. Solo una de imprimir una. El lío de gente no lo ha visto. Sí, ahí. Ah, no lo ha visto. No, 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 no. Ah, sí. Cuenta la denuncia y monta 15 atrás. Vale, vale. Creo que la gente aquí no lo ha visto. Sí. Esto va.